¿Vale? ¿Quién es el primero que empieza a estudiar los genes y la genética? Este señor de aquí, Gregorio Mende, ¿vale? Un monje austríaco que es el que marca las bases de lo que es, o las leyes, pues se llaman leyes de Mende, de lo que es la transmisión genes de un individuo a otro. ¿Vale? Ojo, monje austríaco que nace en el año 1822. Entonces, ¿qué formula las leyes de cómo se transmite un gen de un individuo a otro? Pues no sabe explicar cómo sucede químicamente, ¿vale? Tened en cuenta que cómo está constituido el ADN no se descubre muchísimo más tarde. Pero estas leyes siguen vigentes, ¿vale? Bien, no tiene un laboratorio químico, sino que es un monje de claustrua y un monje de claustrua. Entonces, ¿con qué investiga? Con lo que tiene a mano, ¿vale? Con los guisantes. Y en concreto, con aquellas características de los guisantes que tienen una variación discontinua. ¿Qué quiere decir? Hay unos determinados rasgos que presentan los guisantes, que o bien el color de la semilla es amarilla o es verde. La posición de las flores es lateral o es aplicar. No hay variaciones intermedias entre una opción u otra. Esto se llama caracteres discretos. ¿Lo entendéis? La forma de la semilla del guisante solo puede ser lisa o rubosa. Solo puede ser el color amarillo. No hay variaciones intermedias entre uno y otro. Eso es lo que quiere decir un carácter discreto. ¿Vale? A estos rasgos externos que él estudia les llama fenotipos. Los fenotipos. El fenotipo a partir de ahora va a ser lo externo. Lo que yo puedo ver, ¿vale? En contraposición con el genotipo que va a ser lo interno. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace con estas características que él encuentra de las flores del guisante, del color de las flores, de la forma de la semilla y del color de la semilla? Empieza a generar lo que él llama líneas puras. ¿Qué es una línea pura? Coge una planta del guisante que resulta que tiene la forma del guisante liso y la autofecunda sucesivamente hasta que consigue que todos los descendientes sean iguales entre sí, ¿vale? Iguales a su progenitor. Entonces tengo una planta del guisante que tiene la forma de su semilla lisa. Todos sus descendientes son lisos y todos son parecidos o iguales a sus progenitores. Eso es lo que él define como línea pura. ¿Lo entendéis? ¿Vale? A esas líneas puras que él ha creado mediante autofeculación tendrá una línea pura pues que tendrá la forma del guisante lisa, tendrá una línea pura que tendrá la forma del guisante rugosa, tendrá una línea pura que tendrá el color del guisante amarillo, tendrá una línea pura que tendrá el color del guisante verde, ¿vale? Él va creando líneas puras de todas las características o todos los caracteres discretos que él quiere estudiar. A esas líneas puras les va a llamar generación parental. ¿Bien? ¡Bien de bien! Vamos a empezar a investigar, ¿vale? Tengo flores del guisante, tengo plantas del guisante que tienen la forma de la legumbre hinchada o comprimida, el color verde, el amarillo, el tallo alto, el tallo corto. Y ahora voy a empezar a cruzar una línea pura con otra línea pura. ¿Bien? Primer experimento de Mendel. Bien, cojo, ¿vale?, dos líneas puras, dos generaciones parentales que se tienen en una característica, por ejemplo, el color de las flores. Entonces, tengo una línea pura que tiene el color de la flor violeta y otra línea pura que tiene el color de la flor blanca. Y las cruzó entre sí. ¿Qué encontró con sus descendientes? Con la primera generación filial que él denominó híbridos. ¿Por qué? Porque eran un cruce de dos líneas puras. Encontró que el fenotipo era todo igual y todo igual a uno de las generaciones parentales. ¿Bien? Vale. Toda la generación filial tiene el mismo color y esto pasa independientemente de la dirección del cruce. ¿Qué quiere decir independientemente de la dirección del cruce? Que da igual que yo coja las semillas de esta flor y las ponga en esta otra, que que coja las semillas de esta flor y las ponga en esta otra. ¿Bien? Al fenotipo externo, recordad, que se manifiesta en esta primera generación filial, en estos primeros híbridos, le llamó fenotipo dominante. ¿Bien? Al fenotipo a la parte externa que no se manifiesta en este primer cruce, le llamó fenotipo recesivo. ¿Bien? Primera ley de Mendel. Cuando se cruzan dos líneas puras que difieren en las variantes de un determinado carácter, todos los individuos de la F1, de la primera generación filial, presentan el mismo fenotipo, independientemente de la dirección del cruce. Primer experimento de Mendel, primera ley de Mendel. Seguimos experimentando. Cogemos esa primera generación filial, esos híbridos, y lo autofecundamos. Recordad que lo que estamos teniendo es una planta que tiene el color de la flor violeta y la autofecundada. ¿Qué me encuentro? Que la segunda generación filial, descendiente de esta primera generación filial, sigue manteniendo el color violeta. Ojo, pero aparece el color blanco que no aparecía aquí. Y esta proporción entre color violeta y color blanco es una proporción de 3 a 1. Por cada tres descendientes que tienen el color violeta, tengo un descendiente que tiene el color blanco. ¿Bien? Segundo, experimento de Mendel. Aquí, cuando llegamos aquí a este segundo generador de experimento de Mendel, Mendel ya empieza a decir, no sé explicar cómo, pero la herencia de estos caracteres es debido a algo que yo voy a llamar gen. ¿Vale? No sé cómo es químicamente, pero le voy a llamar gen. Y a las variantes de ese gen, que en este caso estoy hablando de color de las flores, les voy a llamar alelos. En este experimento yo tengo que el gen es el encargado del color de las flores. ¿Qué alelos tengo? Color violeta, color blanco. Tendré otro gen que se encargará de transmitir la forma de la semilla. ¿Cuáles serán sus alelos? ¿Rugoso o liso? Tendré otro gen que estará encargado del color de esas semillas. Tendré alelo verde, alelo amarillo. ¿Lo entendéis? El gen se encarga de transmitir ese carácter. El color de las flores, el color de las semillas, la forma de las semillas y demás. Las posibilidades o las posibles variantes que presenta ese gen serán los alelos. ¿Bien? Vale, perfecto. Yo, como individuo, recibo parte de mis genes, ¿de quién? De mi madre y de mi padre. Porque el 50 de mi material genético corresponde con mi madre y el 50 de mi material genético corresponde de mi padre. Entonces, puedo recibir de mi padre el alelo para el color blanco y de mi madre el alelo del color blanco. Puedo recibir de mi padre el alelo del color violeta y de mi madre el alelo del color blanco. ¿Vale? Yo tengo dos alelos. Si esos dos alelos son iguales, se llaman homofigóticos. Y si esos dos alelos son distintos, se llaman heterofigóticos. ¿Bien? ¿Lo entendemos? El alelo que es encargado de la flor violeta que en las leyes de Mendel o que en los experimentos de Mendel sale en un porcentaje de 3 a 1 en el segundo experimento, lo llama alelo dominante. Este es el que se encarga, ¿vale? De que la flor sea de tipo violeta. Al alelo o la variante del genotipo que no aparece en la primera generación filial y que en la segunda generación filial aparece en un porcentaje de 3 a 1. Haciendo el 1, le llama alelo recesivo. ¿Bien? ¿Me seguís? ¿Vale? Ojo, no es que este no exista, sino que aquí, aquí no aparece, pero no sabemos si está o no está. ¿Vale? Gen. Bien, fragmento de material genético que se encarga de la transmisión de un carácter, alelo, variantes de ese gen, o posibilidades que tiene ese carácter. ¿Bien? Alelo dominante, alelo recesivo, si los dos alelos son iguales, homocigóticos, y si los dos alelos son distintos, heterocigóticos. Este código genético que estará determinado, que estará determinando cómo soy yo externamente, le voy a llamar genotipo. ¿Bien? Por favor, el que se haya perdido a estas alturas, que le voy a llamar. ¿Lo repito? ¿Lo repito? ¿Lo repito? ¿Lo repito del genotipo? ¿Eh? ¿Lo del genotipo lo puedo repitar? Vamos a ver, aquí estamos viendo cómo un determinado gen, o una parte de mi material genético, determina cómo soy yo externamente. ¿Vale? Lo externo es el fenotipo, que es la apariencia que tiene el color de las flores, por ejemplo. ¿Vale? Esa apariencia externa fenotípica se da porque yo internamente, genotípicamente, tengo una constitución de alelos. ¿Vale? Puedo tener los dos alelos dominantes, que determinen que fenotípicamente sea una flor de color violeta. O puede tener los dos alelos recesivos, que determinen que yo externamente, fenotípicamente, sea una flor de color blanco. ¿Vale? Entonces, el genotipo es mi código genético. El código de barras, imaginaos que vais al súper, el código de barras que le, y dice, oye, esto es un paquete de arroz que cuesta 0,75. ¿Vale? ¿Bien? Segundo experimento de Mende, segunda ley de Mende, ¿vale? Las variantes recesivas y enmascaradas en la F1, heterocigótica, heterocigótica porque son dos alelos distintos, resultante de que el flujo entre dos líneas puñas reaparece en la segunda generación filera en una proporción 3 a 1, debido a que los miembros de la pareja alélica del heterocigoto se separan sin experimentar alterativo alguno durante la formación de los galetos. ¿Bien? Entonces, hasta este punto, yo tengo un genotipo interno y tengo un resultado externo, genotipo. Este genotipo, A mayúscula, A mayúscula, es que homocigótico, porque los dos anhelos son iguales. ¿Cómo será externamente? ¿A qué se corresponde este genotipo a nivel de fenotipo? A una flor de color violeta. Ahora, ojo, pero la flor de color violeta, fenotípicamente o externamente también puede ser porque haya un alelo dominante que enmascara el efecto del alelo recesivo. ¿Lo veis? A mayúscula, a minúscula. A mayúscula es el alelo dominante, que es el que se ve externamente, y el alelo recesivo queda enmascarado por el efecto de este. ¿Este genotipo es homocigótico? ¿Es homocigótico o heterocigótico? Heterocigótico. Ojo, pero es que homocigótico también lo tengo si los dos alelos son recesivos. ¿Y cómo será externamente? Blanco. Blanco. ¿Vale? Su fenotipo será el correspondiente. Paralelo, recesivo. ¿Bien? Vale. Os vais a encontrar muchos problemas basándose en esto, en homocigótico, heterocigótico. En yo cruzo un individuo que es homocigótico recesivo para un determinado gen, y lo cruzo con un heterocigótico para el mismo gen. ¿Y qué porcentaje de descendientes habéis visto esos problemas en el exámenes? Vale. ¿Cómo los vais a resolver? Mediante esto. Mediante lo que se llama el tablero de PUNET. ¿Vale? Cuando os pregunten por porcentaje de individuos que tienen par, porcentaje de tal, considerando que uno es tal y tal. Ahora, ¿cómo se hace el tablero de PUNET? Pones aquí y aquí el genotipo de los progenitores. Yo tengo, imagínate que esta es la madre. Yo tengo una madre que es ¿qué? Homocigótica dominante o homocigótica recesiva. Dominante. Y resulta que lo estoy cruzando por un padre, ¿qué es homocigótico? Recesivo. Recesivo. ¿Todos los descendientes cómo serán? ¿Heterocigóticos? Entonces, el 100% de los individuos son heterocigóticos. En el caso de las flores, ¿cuál será el fenotipo? En el caso de las flores, ¿cuál será el fenotipo? ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa si yo, a lo mejor, en vez de tener lo que es un individuo homocigótico dominante y un individuo homocigótico recesivo, lo que tengo es un individuo heterocigótico. ¡No! ¡Ciérrate! ¡No! Tengo un individuo que es... ¡Por favor! Vale, pues lo pongo allí. ¿Qué te cabréis? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo, en vez de tener un individuo que es homocigótico dominante y un individuo que es homocigótico recesivo, tengo un individuo que es la madre, heterocigótica, y el padre es homocigótico recesivo. Aquí tendré que este individuo es... Heterocigótico. Heterocigótico. Este individuo es... Heterocigótico. El 50% de sus individuos serán violetas y el 50% de sus individuos, de sus descendientes, serán blanco. ¿Lo veis? Primer gran descubrimiento que tenéis que tener en este vital. ¿Vale? Esto es un alelo. El alelo que determina que la flor sea violeta. Esto es otro alelo que determina que la flor sea violeta. Este alelo determina que la flor sea blanca y este alelo determina que la flor sea blanca. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto de los alelos? Pin, 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 pin. Tengo un control de la pantalla que me gusta. El efecto de este prevalece sobre este. De tal manera que si hay dos que son distintos, nosotros veremos externamente siempre el del dominante. ¿Vale? El del recesivo solo lo veremos si los dos se dan. Bien. Venga. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Genotipo, fenotipo, alelo. Vamos, venga. Seguimos. Entonces, cuando ya pensasteis que esto estaba controlado y que lo del fenotipo y el genotipo, esto me lo explicas en cinco minutos y lo entiendo, va Mender y dice, es más difícil todavía. Voy a coger dos caracteres en vez de uno. Hasta ahora vimos, color de las flores. Hasta ahora vimos, color del guisante. Forma del guisante. ¿Y qué pasa si cojo color y forma del guisante? ¿Qué pasará? Voy a coger dos caracteres, pero sigo teniendo líneas puras. Y voy a coger una línea pura que en función del color de la semilla y del aspecto resulta que es lisa y amarilla. Y voy a coger otra línea pura y voy a coger otra línea pura, que es verde y rugosa. Primera generación filial. ¿Qué pasaba con la primera generación filial cuando estudiaba un solo carácter? Que era igual a sí e igual a uno de los perjonitores. Se cumple. Todos los descendientes son de semilla amarilla y lisa, iguales a estos. ¿Qué pasaba con el segundo experimento de Mende? ¿Qué es lo que hacía? Autosecundar a estos, ¿no? Oye, aquí tengo dos caracteres. ¿Cuáles serán los descendientes? Pues tengo semillas que son amarillas lisas, semillas que son amarillas rugosas, semillas que son verdes lisas y semillas que son verdes rugosas. Mátate tú. Pero la proporción se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí doce semillas amarillas y tengo cuatro verdes. Entonces la proporción de tres a uno se sigue manteniendo. ¿Lo veis? Ojo, cojo otro carácter. Resulta que tengo nueve y tres, doce semillas lisas y tengo cuatro semillas rugosas. Entonces, las leyes de Mende o las dos primeras leyes de Mende se siguen cumpliendo, ¿vale? Cuando yo estoy mezclando dos características. ¿Bien? Tercera ley de Mende. Los miembros de las parejas alélicas diferentes se segregan o combinan independientemente unos de otros cuando se forman los gametos. ¿Bien? Ley de la combinación independiente. ¿Qué me está diciendo esta ley? Que el rasgo del color de la semilla se sigue cumpliendo en las leyes de Mende, se sigue transmitiendo independientemente del rasgo, forma de la semilla. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Qué tal? Mirad que me queda media hora. O sea, si queréis alguna duda, decirlo. Sigo, entonces. Vale, allá voy. Cuando ya pensabais que Mende era un dios y os ibais a tatuar su cara en vuestra espalda, resulta que hay casos donde estas leyes de Mende parece ser que no se cumplen. ¿Qué casos? Atención, pregunta. En los casos de dominancia intermedia. ¿Qué quieren decir estos casos de dominancia intermedia? Que cuando en el cruce de dos líneas puras, que vimos que eran las flores violetas y las flores blancas, yo tengo en una primera generación filial unos híbridos que tienen un fenotipo intermedio entre los otros dos. ¿Qué pasa en esa segunda generación filial? Ya no se cumple el porcentaje de 3 a 1, sino que se cumple un porcentaje de 1, un fenotipo dominante, dos fenotipos intermedios y un fenotipo recesivo. ¿Bien? Segundo caso donde parece que no se cumple la ley de Mende. En el pleiotropismo. ¿Qué me dice Mende en la ley de la combinación independiente? Que los genotipos o los rasgos se transmiten de manera independiente. Pues el pleiotropismo me dice que hay un genotipo, un gen, que no está controlando un fenotipo, sino que está controlando más de uno. Por ejemplo, en el caso de las ratas albinas. Resulta que el genotipo que provoca que las ratas sean albinas, también está provocando que tengan mayor sensibilidad a la luz, o que tengan déficits auditivos. ¿Bien? Tercer caso donde parece que no se cumple la ley de Mende. En los casos de epistasia. ¿Qué me dice la epistasia? Que los genes interactúan entre sí y provocan sorderas siempre y cuando estén en homocigosis recesiva. O sea, el gen A y el gen B, cuando uno de los dos está en homocigosis recesiva, provoca sordera. Si no, no. ¿Vale? Aquí, sordera, 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 sordera. Sin embargo, estos genotipos de aquí, no. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sigo? Tercer, bueno, cuarto ejemplo donde no se cumple la ley de Mende, o donde parece que no se cumple la ley de Mende, y que esto tenéis que saberlo porque también son preguntas de examen. En los casos de la codominancia. Cuando los híbridos del gen A y del gen B pueden representar los dos, ¿vale? Penotipos simultáneamente. Esto pasa, esto pasa en nuestro sistema sanguíneo. ¡Venga! ¡Aplausos! Venga, a ver, ¿qué pasa en nuestro sistema sanguíneo? Personas curiosas como sois vosotros. Yo puedo ser del grupo sanguíneo A. Yo puedo tener el alelo A. Por decirlo así. Yo puedo ser del grupo sanguíneo B. ¡Ojo! Puedo tener los dos anhelos. Sanguíneo A y B. Y también hay grupo sanguíneo 0. ¿Qué quiere decir que yo soy del grupo sanguíneo A? Que mis glóbulos rojos tienen un antígeno que se llama antígeno A. Y mis glóbulos rojos generan un anticuerpo contra el antígeno B. ¿Qué quiere decir que yo soy del grupo sanguíneo B? Que soy fenotípicamente B. Que mis glóbulos rojos presentan el antígeno B. Y mis glóbulos rojos presentan el anticuerpo para el antígeno A. ¿Qué pasa si yo mezclo a alguien del grupo sanguíneo A con el grupo sanguíneo B? Uf, que se coagula. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo mezclo con esto? Que se provoca una reacción antígeno anticuerpo que destruye los glóbulos rojos. ¿Vale? Cágrate destrucción. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Lo mismo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo los dos adelos? Cuando yo soy del grupo sanguíneo A. Que tengo los dos antígenos, no tengo ningún anticuerpo. ¿Qué se considera al grupo sanguíneo A. El? Universal. El re-recepto universal. ¿Por qué? Porque como no presento ningún anticuerpo, mi grupo sanguíneo, ¿vale? No está ni machacando a este, ni machacando a este otro. Yo puedo recibir de los dos. ¿Lo entendéis? ¿Qué pasa cuando ellos que tienen el grupo sanguíneo A0? Que no presentan antígenos. Tienen anticuerpos para el antígeno A y para el antígeno B. Pero son tan pocos que se diluyen. ¿Vale? No llegan a atacar a los glóbulos rojos. Por eso se dice que este es... El donante universal. El donante universal. A este le puedo dar. Con este, suerte, trata. ¿Lo entendéis? Y a él, ¿quién le puede dar? Solo. A mí el receptor universal. No, solo el cero. Solo el cero. Vale. Los anticuerpos que tienen son tan débiles que se diluyen. ¿Por qué no puedo recibir de los otros? Porque él. Los antígenos. No hay antígenos. Los anticuerpos se diluyen. Anticuerpo, antígeno. Anticuerpo, antígeno. ¿Ves? Sí, por lo menos. Si estás haciendo una donación y tienes menos grupo sanguíneo de esto. O sea, le estás dando un poquito de esta sangre a este de aquí. En el caso contrario, sí que estaría atacando. Tiene anticuerpos A y B que se diluyen cuando los metes en esta sangre. No cuando coges sangre de esta en esta. ¿Vale? Estos se diluyen cuando los metes. Bueno, esto es la física. Cuando tú pones un poquito en una superficie grande, esto se diluye, pero no al revés. ¿Bien? Vale. ¿Por qué son codominantes, chicos? ¿Por qué decimos que aquí se da la codominancia? Porque, ojo, el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B son codominantes entre sí. Pero el grupo sanguíneo 0 es recesivo respecto a los otros dos. De tal manera que si yo tengo un fenotipo A, mi genotipo ¿cómo será? A, A o A0. ¿Entendéis? Si yo genotípicamente o externamente soy del grupo sanguíneo B, mi genotipo ¿cómo será? B, B o B0. Si externamente soy A, B, solo puedo tener un genotipo, que es el A, B. Igualmente, que si tengo un fenotipo 0, mi genotipo solo puede ser 0, 0. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el grupo sanguíneo? Porque es un ejemplo de codominancia. Porque el alelo A y el alelo B son codominantes entre sí. Y el 0 es recesivo respecto a los otros dos. ¿Bien? ¿Vale? Pero para determinar la sangre me falta el qué? R, 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 H. ¡Bravo! Venga, me falta el R, H. ¿Qué pasa con los alelos del R, H? Que el R, H positivo, es dominante respecto al R, H negativo. ¿Bien? ¿Lo entendemos? Vale, pues venga, el más difícil todavía. Si yo tengo un genotipo A, A, RH positivo, RH negativo, ¿cómo será mi fenotipo? A, R, H positivo. A, positivo. Si yo tengo un fenotipo 0, RH negativo, ¿cómo es mi genotipo completo? 0, RH negativo, RH negativo. Pero, ¿y si mi fenotipo es A, RH negativo? A, 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 O, RH negativo. ¿Puedo ser? A, A, A. ¿Puedo ser A, A o A, 0? El RH lo tengo claro. ¿Puedo ser siempre negativo? Si soy como genotipo B, 0, RH negativo, RH positivo, menos B, positivo. B, positivo. Y si soy A, B, RH positivo, puedo ser AB, eso no tengo claro. Pero mi RH puede ser positivo positivo o positivo negativo. ¿Lo entendéis? A, B, RH negativo, RH negativo, fenotípicamente es AB negativo. Y B, RH positivo, puede ser ¿qué? B, B, C, B, C, I, positivo, 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 negativo. B, 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 0, positivo, 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 negativo. Bien. Vale. Segundo problema que os va a caer seguro en alguna convocatoria de los exámenes. El típico problema de los grupos sanguíneos determina qué grupo sanguíneo es este, qué grupo sanguíneo es otro, etc. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a representar en el famoso tablero este de Funet que nos dice Mendel que es para calcular los tal? Ojo, tengo dos genes. Se me multiplican las posibilidades. ¿Bien? Vale. Según la ley de Mendel, ya nos lo dijo Mendel, los miembros de las parejas alélicas se combinan de manera independiente cuando se forman los gametos. Yo tengo este gen, este alelo y este alelo, y tengo este gen, este alelo y este alelo. Para formar los gametos, para saber lo que va a ir aquí, Mendel me dice que este gen se combina de manera independiente que este gen. ¿Vale? De tal manera que la combinación de alelos que yo puedo tener, para el caso de este genotipo, puede ser este. Ojo, yo puedo generar un gameto, un óvulo o un espermatozoide que tenga este alelo, el A, unido a este alelo. RH negativo, ¿no? Ojo, pero también puedo generar un óvulo o un espermatozoide que tenga este alelo, con este de aquí, positivo. ¿Vale? Y por último, la otra posibilidad que me queda es tener un gameto como este alelo. ¿Bien? De tal manera que si soy la madre, entonces sí que será, si soy la madre, las posibles combinaciones de alelo que yo le puedo transmitir a mis descendientes serán estas. A positivo, A positivo, A positivo, P, 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 no, A negativo, espera, no, no, vamos a borrar, ¿vale? A negativo, o bien B positivo, o bien B negativo, ¿vale? Yo como madre, ojo, B me dice que las parejas de alelos se separan independientemente de los genes, ¿bien? El progenitor, como padre, ¿qué combinaciones de alelos pudo tener? P negativo, P positivo, O negativo, O positivo, mismo orden, mismo orden, ¿vale? Entonces, de negativo, de positivo, cero negativo, cero positivo. Estos son mis descendientes. ¿Qué genotipos tendrán? Espera que termino. Este será A, B, positivo. Este será A, B, positivo, positivo. ¿Lo tendréis? ¿Lo veis representados? ¿Vale? A, A, cero, positivo, negativo. Fenotípicamente, ¿cómo serán? Este será cero positivo. Y este será A, B, positivo. A, B, positivo. ¿O no está abajo? No, está abajo. ¿De dónde estoy? Aquí, A. Esto es un cero. A positivo. ¿Vale? ¿Lo poco será este? A, cero, positivo, positivo. A, positivo. ¿Cómo será este de aquí? A, B, negativo. ¿Lo veis? Muy importante. Porque esto os va a caer en el examen. ¿Bien? ¿Entendéis a dónde vienen, por qué una cosa y por qué la otra y demás? Vale. Os voy a poner unos ejemplos y si me da tiempo, sigo con la parte. Por ejemplo, esto es importante porque... Pregunta de examen. Algunas personas tienen la habilidad de poder enroscar la lengua en forma de U cuando ésta se extiende fuera de la boca. No lo voy a representar. ¿Vale? Lo que está determinado, ¿por qué? Por la presencia de un alelo dominante de un gen con dos alelos. Vamos a poner aquí, ya os puse, que el alelo, o sea, que el gen que determina es el E. El gen E es el que determina poder enroscar la lengua dentro de la otra, ¿qué probabilidad tendrá una pareja de tener hijos con estabilidad sabiendo que la mujer no la tiene, el varón sí y el padre del varón tampoco, ¿vale? Me dice que el gen E es el que determina que yo tenga capacidad de extender la lengua en forma de U 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 en forma de U. ¿Quiénes no van a tener la capacidad de extenderla? Estos de aquí, sí. Este de aquí, no. ¿Qué probabilidad tendrá una pareja de tener hijos con esta habilidad? Están preguntando por qué porcentajes de descendientes serán heterocigóticos u homocigóticos dominantes. Sabiendo que la mujer no la tiene. La madre no la tiene. Ojo, la madre la tenemos claro. La madre la tenemos claro, ¿no? El varón sí que la tiene. El varón puede ser este o puede ser este. El padre puede ser cualquiera de los dos. Pero me está diciendo que el abuelo no la tiene. Entonces, yo sé que el padre de este señor no tiene la capacidad. Pero este señor le tiene que transmitir a su hijo uno de sus alelos. Entonces, el padre solo puede ser heterocigótico. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Madre, padre, descendientes. ¿Qué porcentaje tendrá la capacidad? 50. 50. 50 por ciento. ¿Bien? Estáis todos mirados. Os veo. Venga, que esto es facilísimo. Vamos, va. Seguimos. Lo mismo. La capacidad que presentan algunas personas de doblar el pulgar a atrás con algún bueno mayor de 25 grados está determinada por la presencia de un geno recesivo que se expresa como motivos. ¿Vale? ¿Qué probabilidad de tener esa característica tendrán los nietos de un hombre con esa capacidad si su hijo para uno la tiene y su mora sigue? Me están diciendo que la capacidad de extender es por culpa de un geno recesivo. ¿Quiénes tendrán la capacidad de hacerlo? Decirme el celotipo. Mayúscula o minúscula. O sea, estos sí que tienen la capacidad y este no, porque es un geno recesivo. ¿Vale? No y sí. Me preguntan los nietos de un hombre que tiene esa capacidad. ¿Vale? El abuelo tiene esta capacidad. Su hijo varón no la tiene. Ojo, ya sé automáticamente que su descendiente tiene que tener uno de estos alelos. Será obligatoriamente heterocigótico. Y su muera no la tiene. La tiene. Sí, sí, la tiene. Sí, la tiene. Ah, ah, ah. Sí, no la tiene. Perdón. ¿Vale? Homocigótica recesiva. Posibles cruces. ¿Bien? 50%. ¿Bien? Venga, que esto os va a encantar. Ahí voy. Vamos con la sangre. ¿Qué probabilidad máxima tiene un varón? AB, RH positivo. Y una mujer, C, RH negativo. RH positivo. De tener un hijo, B, RH negativo. Esto para que os vayáis a casa soñando con... Joder, el homocigótico, el recesivo. Vale. Entonces, parón. Bueno, el hombre, ya sabemos que es A, B, porque esto ya lo tenemos completo. Me falta saber si es positivo o positivo, positivo o negativo, ¿no? Vale. La mujer, ¿pero qué? Positivo. Cero. Me falta lo mismo. Tengo que saber si es positivo o negativo. Pero me están preguntando por la probabilidad máxima. Para que se dé un hijo que es fenotípicamente negativo, obligatoriamente tiene que recibir de los dos progenitores ese aleno. Entonces, su genotipo completo solo puede ser así. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Ojo, que estos van a tener un descendiente de este tipo. Entonces, para que él tenga un descendiente de este tipo, yo tengo que recibir de mi padre el aleno negativo y de mi madre el aleno negativo. Entonces, solo puede ser su genotipo completo este. ¿Por qué tienes que recibir de los dos negativos? ¿A quién eliminas al padre o a la madre? Entonces, este es el genotipo completo del padre, este es el genotipo completo de la madre. Volvemos a lo mismo. Vendel me dice que los anhelos se separan de manera independiente, plan, 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 plan. De tal manera que este hombre puede tener un espermatozoide con esta combinación de anhelos. Con esta combinación de anhelos, con esta combinación de anhelos o con esta combinación de anhelos. ¿Bien? Una mujer puede tener un óvulo con esta combinación de anhelos, esta, esta o esta. Esas son las posibilidades. Estos son los óvulos de la madre, estos son los espermatozoides del padre. Y estos son los posibles descendientes, ¿vale? Que pueden tener entre ellos, evidentemente, cuantos más genes meto en la combinación, más posibilidades hay, ¿vale? ¿Cuántos de estos descendientes son de negativo? Dos de dieciséis. Tengo uno por aquí. Y tengo otro por aquí. Dos de dieciséis. ¿Bien? ¿Entendéis dónde está el truco? ¿Vale? ¿Vos veis con fuerza para que continúes? Sí. Solo para introduciros en la siguiente parte del tema, ¿vale? Vale. Ahora nos vamos a saltar una parte intermedia que está en el libro, ¿vale? Y vamos a ver la naturaleza del material hereditario, ¿vale? Me parece muy bien todo lo que dice Mendel, me parece muy bien que me diga sus leyes, pero él no me dijo el porqué químicamente. El porqué químicamente vino después, ¿vale? Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el sustento de las leyes de Mendel. ¿Dónde están mis genes? ¿Dónde están mis cromosomas? ¿Dónde están mis cromosomas? En el núcleo de mis células, ¿vale? Entonces, yo voy a ver de qué están compuestos mis cromosomas que están en el núcleo de mis células. ¿Bien? Vale. En el núcleo de mis células. Triqui, 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 tri. Aquí, yo tengo mis cromosomas. Si los estoy separando, 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 ¿llego a qué? A una cadena de ADN. En función de si la célula es eucariota, que quiere decir que es eucariota, que tiene un núcleo bien definido, con barreras y demás, o si es una célula procariota, que lo que tiene son los cromosomas flotando por ahí, sin necesidad de paredes, ¿vale? En ambas, tengo mis cromosomas aquí dentro, ¿vale? Básicamente, ¿qué es la información que tienen mis cromosomas? Tienen la información de todas las síntesis de todas las proteínas que yo como individuo produzco, ¿vale? Esto tenéis que fiaros de mí, ¿vale? Entonces, tiene esa información que es muy relevante, ¿por qué? Porque yo tengo proteínas que son estructurales, que son enzimas, que son no sé qué, todas las sustancias químicas que produce mi cuerpo, la cadena de mando, o el que da la orden, es este señor de aquí. Ojo, pero aquí viene lo difícil, y aquí viene lo complicado. La orden la dan desde aquí, pero el que las produce es un ribosoma que se encuentra aquí, fuera del núcleo, ¿vale? ¿Cómo viaja esta información de aquí hasta aquí? El ADN tiene que salir en algún momento, ¿no? Pero el ADN, chicos, esto parece, eras una vez la vida. El ADN, que está aquí metido, es muy valioso. No puede salir así como así, ¿por qué? Porque se corre el riesgo de infecciones, corre el riesgo de ser atacado. Y no puede salir y después volver a entrar, porque el núcleo, ¿qué pasa? Deja pasar a todo el mundo ahí. Vale, entonces, para que el ADN, que tiene la información aquí, salga y le dé la orden al ribosoma que está ahí fuera, se transforma en ARN. ¿Vale? Y ese ARN es el que finalmente da la orden para que se genere un aminoácido. Muchos aminoácidos juntos son un polipéptido, muchos polipéptidos juntos son una proteína. ¿Bien? Vale, químicamente, ADN y ARN son iguales. ¿Por qué? Porque los dos tienen ácido fosfórico, hidratos de carbono, que en el caso del ADN es desoxirribosa y en el caso del ARN es una ribosa, y tienen bases nitrogenadas. ¿Vale? Sí, soplar, que me quedan cinco minutos y voy a aspirar a una velocidad brutal. ¿Vale? Bases nitrogenadas. ¿Dónde están las bases nitrogenadas dentro de la doble cadena de ADN? En el interior. Aquí dentro. Que es lo que permite que la cadena del ADN esté junta entre sí. ¿Vale? Pero las bases nitrogenadas son muy puñeteras. ¿Vale? También tengo unas bases nitrogenadas que voy a llamar púricas, que son la adenina y la guanina en el caso del ADN, la adenina y la guanina en el caso del ARN, y tengo unas bases nitrogenadas que voy a llamar pirimídicas, que son timina y citosina en el caso del ADN, y ojo, uracilo y citosina en el caso del ARN. De tal manera que las bases púricas, ¿vale? Solo le dan la mano a las bases pirimídicas. De esta manera, la adenina solo se mezcla con la timina. La guanina solo con la citosina. En un principio que se llama de complementariedad de bases. ¿Bien? Oye, esto tiene sus coñazos, pero tiene sus inconvenientes. Si yo os digo que tengo 16 adeninas en una cadena de ADN, ¿cuántas timinas tengo que tener? 16. ¿Vale? Y si os digo que la cadena de ADN, pues, te estoy diciendo 16, pues tiene 20 bases. Pues tú sabes que tienes dos vaninos y dos citosinas. ¿Bien? Cuatro. Ah, cuatro. Oh, ah, cómo estoy. Cuatro. ¿Vale? ¿Lo veis? Si yo os digo que en el ARN tengo 16 adeninas, ¿qué tendré? 16 adeninas. ¿Vale? Y este es el sustrato teórico, o sea, es el sustrato químico. Esto es lo que explica, lo que Mendel predijo. Véganos antes. ¿Ves? Vale. Esto es una doble hebra que lleva toda la información de las sustancias químicas o de las proteínas que yo voy a hacer, o que yo voy a procesar en ribosomas. ¿Vale? Y es una doble hebra que está con unas bases enfrentadas a otras. Es una doble hebra que está muy comprimida. Entonces, en algún determinado momento, esta doble hebra la tengo que romper. Y en algún determinado momento, esta doble hebra la tengo que copiar. Y en algún determinado momento, esta doble hebra, que es de ADN, la tengo que pasar a ARN. ¿Bien? Esos son los procesos que hace el ADN de duplicación de transcripción a ARN. Y D, traducción de ARN en una secuencia de aminoácidos. ¿Bien? Venga, os lo dejo aquí. Vale. Venga, os voy a hacer un pequeño resumen en tres minutos. ¿Qué fue lo que vimos hasta ahora? El principio de la genética. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién fue el principio que fue? ¿Quién fue el primero en hablar de genes y en hablar de esa transmisión de los genes? Mende, ¿vale? Mende, experimentando con lo que tenía a mano, que eran guisantes, básicamente, dijo tres leyes, verdades universales, de cómo se transmiten los genes de un individuo a otro. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, basándonos en genes, en Mende lo que tenemos que saber es que yo tengo una constitución de genes interna, que hemos llamado, ¿qué? Genotipo. ¿Vale? Que determina externamente cómo es mi apariencia, que es mi fenotipo. ¿Vale? Muy bien. Mi genotipo se compone por parte del material genético que recibo de mi madre y parte del material genético que recibo de mi padre. ¿Vale? Esas variantes del genotipo, ese genotipo, cómo puede cambiar, cómo puede variar, imaginaos, el color de la semilla, que puede ser amarilla o verde, le llamo, ¿qué? Alelos. Si el alelo que recibo de mi madre es igual al que recibo de mi padre, ¿mi genotipo es? Si el alelo que recibo de mi madre es distinto del que recibo de mi padre, ¿mi genotipo es? Vale, venga. Pues seguimos la semana que viene. La segunda mitad del tema 2. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Algún voluntario? ¿Cromosomas, algún valiente, venga. Genes, ¿no? ¿Penotipos? ¿Qué más? ¿Penotipos, claro? ¿Alelos? ¿Vimos a nuestro querido señor? Mendel, muy bien. ¿Qué hizo Mendel? Las leyes de la genética, muy bien, ¿vale? Mendel lo que hizo fue, muchísimo antes de que existiese cualquier tipo de proceso químico, cualquier análisis de ADN y demás, explicar cómo creía que él se transmitían los caracteres, finalmente psicobiología, de un individuo a otro. Bien, ¿todos estamos de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo, a ver qué dice lo contrario. Vale, entonces, Mendel dijo hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, antes de que subiésemos cómo es el ADN, cómo pasaba o cómo se transmitía esa información. Ah, ya sabía yo. Cómo se transmitía esa información de un individuo a otro, ¿no? Vale, después, al final de todo, ¿qué fue lo que vimos? Lo que Mendel... ¿Por qué? Lo que Mendel no supo explicar, ¿no? A ver, la paz. Ah, ahora sí. Está tan lento esto. Ahora. Es que esto se la bobe, yo la bobe no lo quiero. Ahora. Ahora. Vale. Después de Mendel, ¿qué fue lo que vimos? Lo que Mendel no pudo... Lo que Mendel no pudo... Me cago en la punta de la... Es esta parte de la pantalla. Es esta parte. Entonces, nada. Si me mueve, si me mueve, si me mueve, si me mueve. Voy a hacer caso, porque vosotros sois sabios. Voy a ponerlo aquí arriba, a ver si aquí... ¿Qué crees? Es aquí mejor haga la puso, ¿no? Chicos, listos. Los ojos están un poco deshidratados. Bueno. Vamos a ir ahí. Con muy de flor, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Vale. ¿Qué vimos la segunda parte? Que nos quedamos ahí a Mendel. ¿Cómo era la composición química de lo que Mendel? Nos voy a explicar. ¿Qué eran? Los genes. ¿Dónde tengo los genes? Los... Cromosomas. Cromosomas. ¿Dónde están los cromosomas? En mis células. En concreto, en el núcleo de las células. ¿Bien? Núcleo de las células que tienen toda la información para la síntesis de... Muy bien. Sois unos chicos muy sabios. ¿Vale? Vale. Síntesis de la proteína que no sucede en el núcleo de las células, sino que sucede en los... Fribosomas. ¿Vale? Entonces, de alguna determinada manera, esta información que tengo aquí, en el centro, tiene que salir para llegar a los... Fribosomas. O sea, la información que tiene la ADN, en un determinado momento, tiene que llegar a los ribosomas. ¿En forma de qué? ARN. ARN. Bien. Hasta aquí todos bien. Y vimos cómo se componía, o cómo era la composición química de ese ADN o de ese ARN. Ácido cosmórico, desoxirribosa, base nitrogenada, en ambos casos. ¿Bien? Bueno, desoxirribosa o ribosa. ¿Vale? ¿Qué pasaba con esas bases nitrogenadas? ¿Os acordáis de todo esto que vimos? Que son cuatro. Dos púricas, dos primídicas. Bien. Púricas, adenina y guanina, primídicas, timina y citosinas. Que están en el interior de esta doble hebra de ADN, y lo que hacen es, darse la mano la una a la otra. En un principio que se llama de, complementariedad, ¡uh! de bases. De tal manera que la adenina solo puede darle la mano a la timina y la guanina a la citosina. Esto cuando estoy hablando de ADN. ¿Qué pasaba con el ARN? Que también tengo bases púricas, también tengo bases pirimídicas, pero en este caso tengo una nueva base, que es... Euracilo. Siempre que tengo una base nitrogenada, que es... Uracilo, estaré hablando de... ARN. 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 ¿Vale? Aquí nos quedamos. Dudas hasta el momento. Más o menos el concepto lo pilláis, ¿no? Sabéis más o menos bases púricas, bases pirimídicas, tim, 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 tim. Esta composición química del ADN es la que me permite explicar la síntesis de proteínas, ¿vale? Y la que me va a permitir explicar muchos fenómenos. ¿Por qué? Porque en base a eso, yo voy a poder ver cómo el ADN se va a duplicar. Cómo el ADN se va a transcribir en una secuencia de ARN y cómo esa secuencia de ARN se va a producir en una secuencia de aminoácidos. Muchos aminoácidos juntos forman un polipéctido, muchos pérpidos juntos forman una proteína. Y aquí es donde nos quedamos, ¿bien? Atención que empiezo. Vamos a hacer la primera propiedad del ADN, su duplicación. ¿Vale? ¿Cómo se produce la duplicación de esa doble hebra de ADN? Bueno, para poder duplicar una doble hebra de ADN, lo primero que tengo que hacer es separarla. ¿Vale? ¿Cómo la voy a separar? Mediante una encina que se llama helicasa. Esta encina lo que hará será coger esta doble hebra y separarla. Bien. Dentro de esa doble hebra de ADN, ¿yo qué es lo que tenía? Las bases nitrogenadas. De tal manera que para copiarla, mediante el principio de complementariedad de las bases, si yo tengo una citosina y quiero copiar esta hebra de ADN, ¿qué base tendré que poner? Una guanina. Una guanina. ¿Vale? Ese copie de bases nitrogenadas le hace el ADN polimerasa. Y cuando encuentra una base pone otra, una base pone otra, una base pone otra. De tal manera que desde esta hebra de ADN original, lo único que hago es copiar la otra enzima. Mantengo una hebra original y copio la otra enzima. Por eso se dice que esta duplicación del ADN es semiconservativa. ¿Bien? ¿Entendido? Como venimos, yo ya sé lo que tengo, que son las bases nitrogenadas y sé que tienen un principio que se llama de complementariedad. Al encontrarme una base nitrogenada, yo, que soy un ADN polimerasa, lo único que tendré que hacer será poner la base que se complementa con esta. ¿Bien? De tal manera que a través de una doble hebra de ADN ¿Vale? Que tendré dos dobles hebras de ADN una la original y otra la copiada. ¿Bien? Os leéis en el libro lo que pone de que una hebra está adelantada, la otra está retrasada, de que no está, esto es teórico, ¿vale? Esto es lo ponéis. Primera propiedad del ADN. Segunda propiedad del ADN. Habíamos dicho que el ADN se tiene que transcribir en algún determinado momento para llegar a los ribosomas yo tengo que coger el ADN y transformarlo en ARN. El proceso es muy parecido al anterior. Tendré que separar esa doble hebra de ADN, ¿vale? Y cuando llegue la hora de copiarlo en vez de coger una enzima que se llama ADN polimerasa lo que tendré será una enzima que se llama ARN polimerasa ¿vale? AD AR que me copia la hebra de ADN igual que la anterior. La diferencia es que cuando ella encuentre una tin tin espera que voy para allá a ver si me deja pasar rápido. La diferencia es que el ARN polimerasa cuando encuentre voy eh no os preocupéis tengo un poco de paciente cuando encuentre una adenina ¿qué base de nitrógena me va a poner? Puracilo y cuando encuentre una guanina pondrá ¿qué hará cuando encuentre una tinina? Poner la adenina. Bien el proceso es el mismo solo que la enzima es distinta en vez de ponerse una ADN polimerasa se pone una ARN polimerasa y con el mismo principio de complementariedad de las bases va leyendo la hebra de ADN y va poniendo la base nitrogenada correspondiente ¿dónde se engancha el ARN polimerasa? En una parte del ADN que se llama promotor y ve la hebra de ADN hasta que llega a una parte final que se llama secuencia de fin como si fuese las antiguas máquinas de escribir que hace tic 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 pin pues así es como funciona el ARN polimerasa ¿bien? del resultado de esta enzima yo tendré un ARN que se llama mensajero ¿por qué? porque contiene el mensaje de lo que va a ser la síntesis de aminoácidos ¿bien? ojo no es el único ARN que puedo tener en la célula yo tendré también ARN ribosómicos que forman parte del ribosoma y ARN de transferencia que son los que tienen los aminoácidos y los van a ir trayendo según el orden que le indica el ARN mensajero ¿bien? si os paráis me decís que sigo ¿vale? este ARN mensajero que se forma cuando el ARN polimerasa lee las bases nitrogenadas del ADN es un ARN que consideramos inmaduro ¿vale? o transcrito primario ¿por qué? porque él lee toda la molécula o sea todo lo que es la hebra de ADN pero hay partes de esa lectura que no tienen información que es relevante es como los huecos en blanco ¿vale? esas secuencias que no tienen información relevante se llaman intrones y en un determinado momento tienen que ser eliminadas mediante un proceso que se llama de maduración o procesamiento ¿bien? el resultado de eliminar los intrones o secuencias de ARN que no tienen información relevante para la síntesis de proteínas es que yo me quedo con los exones ¿vale? y el resultado es un ARN que consideramos maduro ¿bien? os pongo el caso nosotros cuando tenemos que leer un texto nosotros tenemos palabras y tenemos espacios en blanco entre palabras a nosotros nos sirven los espacios entre palabras para saber cuando empieza uno cuando finaliza la otra y demás pero esos espacios en blanco no contienen información pues esos espacios en blanco son los que en la maduración del ARN yo tengo que eliminar y me quedo solo con las palabras ¿vale? solo con lo que es el ARN maduro ¿bien? sí, una pregunta la maduración formando parte de la transcripción sucede igual dentro del núcleo de la célula antes de salir ¿o no? antes de salir sí estoy casi casi segura de que sí pero te lo tengo que consultar porque yo en la transcripción se produce sí, se produce dentro de la célula y yo creo que aquí también y es el ARN maduro el que viaja al exterior ¿vale? bien estamos hablando de que la información de la síntesis de las proteínas viaja dentro de este ARN maduro que no es más que muchas bases nitrogenadas yo en este ARN ¿qué tendré? uracilo, uracilo, adenina, guanina, fitosina, fitosina ¿vale? y así toda la hebra seguida ¿vale? ¿cómo tengo esta información? ¿cómo soy capaz de cambiar esta información de aquí en lo que es una secuencia de aminoácidos? lo haré basándome en lo que se llama el código genético ¿vale? que es el código genético es el conjunto de reglas mediante las cuales se establece una relación lineal entre la ordenación lineal de nucleótidos de la molécula del ADN y la ordenación lineal de aminoácidos de los polipeptidos y os pongo el caso ¿cuántas letras tenemos nosotros en el abecedario? nosotros tenemos 24 letras ¿vale? con esas letras nosotros formamos todas las palabras que forman parte de nuestro abecedario ¿qué pasa si en vez de tener 24 letras solo tenemos 4? que son las que se corresponden con nuestras bases nitrogenadas ¿y qué pasa si os digo que solo tengo 4 letras y que las palabras o todas las palabras que yo puedo formar tienen una longitud de 3 letras ¿vale? eso es el código genético ese conjunto de reglas mediante la combinación de 4 bases nitrogenadas agrupadas de 3 en 3 me sintetizan los distintos aminoácidos de tal manera que una combinación de uracilo-uracilo-uracilo y uracilo-uracilo-citosina me da el aminoácido que se llama la penadanina ¿lo entendéis? ¿entendéis cómo funciona? entonces en el ARN yo no tengo 24 letras tengo solo 4 que son las bases nitrogenadas y esas 4 las palabras que me forman siempre son de 3 letras de longitud ¿vale? que son las que me tienen la información de la síntesis de aminoácidos esa agrupación de 3 letras o de 3 bases nitrogenadas se llama triplete si estoy hablando de ARN y se llama codón en el caso del ARN distintas ordenaciones del triplete originan distintos aminoácidos y distintas combinaciones de aminoácidos me forman las proteínas aquí bien porque esto es difícil de digerir ¿entendéis o no entendéis? ¿vale? yo encuentro un ejercicio en el que se pregunta por los aminoácidos que configuran determinados tripletes ¿por qué? porque te puede decir imagínate que te ponen una... ya, es que se me coñado esto lo tenéis en la página 57 ¿vale? son los distintos aminoácidos que forma nuestro cuerpo en función de las distintas ordenaciones de tripletes y codones ¿vale? imaginaos que os dicen que la hebra de ADN o de ARN en este caso os daría igual porque por el principio complementario de las dos lo podríais hacer es por lo que yo os decía uracilo 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 citosina y digo que es guanina citosina adenina ¿vale? esta es mi cadena de ARN yo sé que las letras se tienen que estar agrupando de tres en tres de tal manera que este uracilo 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 vimos que es la fenilaranina que es una misma ácida este uracilo uracilo citosina vimos ojo que también sintetiza el mismo aminoácido ¿vale? y que la guanina uracilo adenina es tengo que buscarlo guanina G1 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 aquí es este de aquí que es la esta agrupación de aminoácidos me trae una proteína se terminara ¿bien? ¿bien de bien? ¿qué características presenta? ya perdona ¿hay que ver este cuadro? no o sea ya a ver yo este cuadro yo no me lo aprendería yo sé que algunas preguntas os pueden caer de estas pero no son relativas a que vosotros lo que tenéis que saber es que distintas combinaciones de bases nitrogenadas forman distintos aminoácidos ¿vale? ¿qué características presentan este código genético? tin 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 que es redundante o degenerado que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón ya vimos como uracilo uracilo citosina y uracilo uracilo generan el mismo aminoácido que es un código sin superposición un nucleótido solo por tenerse un codón y no varios que es lineal y sin cómodas y que es universal ¿vale? que todos los seres vivos utilizamos el mismo código genético para transformar el ADN en polipéptidos ¿bien? adelante va a ser un poco absurdo pero ¿a qué se hace un codón? codón es la agrupación de tres bases nitrogenadas que es la agrupación de tres bases nitrogenadas que yo tengo en el ADN ¿vale? espera que te limpo la página no ARN ARN perdón perdón en el ARN ¿vale? tú tienes es lo que yo os decía tú tienes una cadena de ARN totalmente lineal que es base nitrogenada base nitrogenada base nitrogenada base nitrogenada la agrupación de esas tres bases nitrogenadas es un codón ¿vale? ¿por qué? porque tres bases nitrogenadas sintetizan un aminoácido tres bases nitrogenadas es una palabra ¿vale? distintas palabras formas distintas frases en este caso pues distintas tripletes distintos aminoácidos distintas proteínas ¿bien? ¿vale? por último ¿cómo transformo la información que me da el ARN mensajero en una secuencia de proteínas? para eso necesito un amigo que es el ARN de transferencia tranquilos no sopleis esto es el ARN de transferencia ¿vale? este ARN de transferencia que lo veis aquí en forma de cruz tiene un extremo donde tiene el aminoácido ¿vale? lleva el aminoácido de la mano ¿qué pasa con este ARN de transferencia? que anda por ahí flotando ¿vale? con su aminoácido de la mano pero que no sabe cuándo o dónde tiene que colocarse el orden por el que se van a ensamblar los aminoácidos me lo va a dar el ARN ¿qué? mensajero que está aquí abajo este ARN mensajero y os había dicho que la agrupación de tres bases nitrogenadas del ARN mensajero me forma ¿qué? el codón que lo tengo aquí ¿vale? pues el ARN de transferencia que tiene el aminoácido aquí colgando en un determinado momento ¿vale? tiene una ordenación de bases nitrogenadas que se llama anticodón y que es complementario con el codón del ARN mensajero limpio ¿vale? no os preocupéis que esto es más fácil de lo que parece ¿vale? yo tengo flotando en el ribosomas ARN de transferencias que es esta curva de aquí ¿vale? esos ARN de transferencias presentan la peculiaridad de que llevan de la mano los aminoácidos ¿vale? están por ahí flotando no saben el orden al que tienen que colocarse ¿cómo sé el orden en el que voy a tener que colocar todos los aminoácidos que tengo? porque el que me va a indicar el orden es el ARN mensajero ¿vale? el ARN mensajero que os había dicho que las bases nitrogenadas iban todas colocaditas y ordenadas de tres en tres en una relación que se llama codón ¿vale? distintos codones me sintetizan distintos aminoácidos ¿por qué? porque los distintos aminoácidos de transferencia tienen una parte aquí abajo que se llama anticodón que es complementaria con el codón del ARN mensajero ¿vale? de tal manera que el orden te lo marca el ARN mensajero pero los aminoácidos te los trae el ARN de transferencia ¿veis? si yo tengo en el ARN mensajero venga que esto lo entendéis en un periquete si yo tengo en el ARN mensajero lo que veis aquí un codón que es guanina citosina citosina en el ARN de transferencia tengo que tener un anticodón que sea que citosina guanina guanina yo de aquí tengo un aminoácido el que me está diciendo el orden es este de aquí abajo que es el ARN mensajero pero el que me trae el aminoácido es el ARN de transferencia ¿lo veis? es como si esta fila me está diciendo el orden esta fila de aquí es el ARN de transferencia y vosotros sois los aminoácidos tú lo llamas a él y él se trae un amigo tú lo llamas a él y él se trae un amigo ¿vale? el orden me lo estáis dando vosotros que sois el ARN mensajero vosotros me estáis atrayendo los amigos que sois el ARN de transferencia y los amigos no saben los ácidos party fiesta ¿lo entendéis? a ver os lo pongo así un poco tal para que sepáis un poco como es entonces es un proceso de ensamblaje de aminoácidos donde uno me marca el orden y el otro me trae los aminoácidos ¿bien? ¿cómo sé el orden que tiene que tener? porque hay un principio de complementariedad de bases que me dice que un determinado codón solo puede tener un anticodón ¿vale? resulta que de todas estas personas tú solo te sabes el nombre de esta tú solo te sabes el nombre de esta entonces si tú quieres llamar a alguien solo puedes llamarlo a él ¿veis? ¿lo entendéis? más o menos pues chavales así es como se sintetizan nuestras queridas proteínas de nuestro querido pueblo pero entonces los aminoácidos se crean a partir de un ARN entonces no hay pimina ahí no en el ARN no en un aminoácido no puede haber un latinina no es que los aminoácidos es esta sustancia de aquí la timina es está aquí bueno en el ARN ¿vale? y las bases nitrogenadas están en el ADN y en el ARN esto es un compuesto químico distinto que de este ¿vale? ¿no ves? aquí pone que el aminoácido por ejemplo este aminoácido está compuesto de un oxígeno un carbono un oxígeno un hidrógeno ¿vale? aminoácido sin embargo esta molécula de ADN está formada por guanina citosina adenina ¿vale? de ARN por ejemplo ¿dónde tendré bases nitrogenadas? las tendré aquí las tendré aquí y las tendré en el ADN ¿vale? aquí que es el aminoácido que es otra sustancia distinta que está por ahí flotando ¿pero configuran aminoácidos también los codones o los tristetes? configuran aminoácidos es porque te lo traen aquí de la mano ¿vale? no porque el aminoácido esté mezclado aquí en medio ¿vale? sé que es así un moco al trato pero bueno hecho que hay ¿lo entendiste? entonces el ADN ¿qué presenta? presenta la capacidad de sintetizar todas las proteínas de mi cuerpo ¿por qué? porque coge se transforma en ARN y ese ARN viaja hasta los riegosomos para producir las proteínas ¿bien? ¿cómo pasa el ADN a ARN? a través de un proceso que se llama transcripción ¿vale? la doble cadena de ADN se separa llega el ARN polimerasa por el principio complementario de las bases tumba tumba va poniendo una base nitrogenada complementaria donde hay otra pumba 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 ¿vale? y ahí se genera un ARN que puede ser mensajero de transferencia ribosómico que se considera inmaduro ¿por qué? porque son frases con espacios en el medio que no tienen información que se llaman intrones ¿vale? entonces en un determinado momento ese ARN que es inmaduro tiene que madurar tengo que eliminar los intrones que son las secuencias que no tienen información y quedarme con los exones ¿vale? ya tengo ARN maduro ribosómico ARN maduro de transferencia y ARN maduro mensajero voy a formar las frases ¿vale? ¿quién me va a marcar el orden? ¿el ARN? mensajero ¿vale? que sus ordenaciones ¿de qué? de codones o sea sus bases nitrogenadas agrupadas de tres en tres me están diciendo ¿a quién tengo que llamar? ¿quién va a recibir esa llamada? ¿el ARN de? transferencia que en una parte de ese ARN de transferencia tengo también una ordenación de bases de tres en tres que se llama anticodón y que es complementaria a esa orden que me llega en el ARN de mensajero ¿qué pasa con la red de transferencia? que se traía un amigo que es el aminoácido distintas ordenaciones de aminoácidos van a dar lugar a distintas ordenaciones de proteínas ¿bien? vale todo este sistema de producción de proteínas venga para arriba venga para abajo está siempre en funcionamiento o va a parar en un momento dado ¿nosotros necesitamos producir siempre la misma cantidad de proteínas o tiene que haber algún sistema que regule todo eso? venga estoy poniendo ya la contestación ¿vale? tiene que haber en algún momento dado donde las células necesiten esas proteínas y tengan que producir más y tiene que haber un determinado momento en el que a lo mejor no necesite tantas proteínas y empiece a producir menos tiene que haber una regulación de eso que puede ser bien a corto plazo porque en un determinado momento puntual porque he comido porque lo que sea necesito más bien a largo plazo ¿cómo se regula la expresión génica o la expresión de determinadas proteínas a corto plazo? mediante la síntesis de unas proteínas que se llaman reguladoras ¿vale? que las crearán unos genes que se llaman reguladores ¿vale? esos genes que se necesitan unas determinadas proteínas ¿vale? que lo que hacen es unirse a los genes estructurales e impedir que se inicie el proceso de transcripción ¿bien? donde se unen en una parte que se llama secuencia reguladora ponen ahí el freno y lo que hacen es que el ARN polimerasa no se impida no se una a ese ADN y se transforme en ARN ¿bien? vale si ya esta proteína reguladora resulta que no tiene la llave adecuada o no tiene el freno para ponerse en ese gene estructural necesitará la ayuda de alguien para acoplarse esa molécula se llama correpresor bien estáis perdidos ya dime esa parte que dice secuencia reguladora haría del promotor está antes que el promotor sí está antes que el promotor ¿vale? porque lo que hace es que el ARN polimerasa llegue se mete ahí vale venga no te lío sí ponte que es el promotor ¿sabes? si yo sí no te voy a liar imaginaos que es el promotor yo voy a competir por llegar al promotor si soy una proteína reguladora y me uno ahí antes que el ARN antes que el ARN polimerasa impido que ese ARN se transcriba ¿vale? si no tengo la forma si no tengo la forma adecuada necesito un amiguito que se llama correpresor para unirme ahí ¿vale? y si estoy unida ahí a ese a esa parte del ADN a esa secuencia reguladora y resulta que necesito sintetizar esa 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 proteína urgentemente y hay una sustancia que me ayuda a quitar esa proteína reguladora esa se llama inductor bien ejemplo de esta regulación a corto plazo que sale siempre muchísimos en los exámenes es el modelo del operón LAC ¿vale? tranquilo el modelo del operón LAC este modelo te explica ¿vale? cómo se sintetiza una enzima que es la encargada de degradar la lactosa B galactosidasa ¿vale? entonces tengo el promotor que es donde se pone el ARN ponimerasa tengo el operador que es donde se pone la proteína reguladora y este gen de aquí si se transcribe lo que hace es sintetizar una proteína que se encarga de degradar la lactosa si este gen cuando se transcribe se encarga de sintetizar una proteína de degradar la lactosa este gen lo necesitaré ¿cuándo qué? cuando tenga mucha lactosa en mi cuerpo ¿sí o no? si este gen se encarga de destruirla cuando tengo poca lactosa lo que me interesa es que este gen no funcione pues la lactosa en este caso funciona como inductor cuando no hay lactosa la proteína reguladora se mantiene unida aquí e impide que este gen se transcriba cuando hay lactosa la lactosa actúa como inductora hace que la proteína se separe de aquí de la zona del operador ¿vale? y se sintetiza este gen ¿bien? estáis todos que parece que parece que os habéis quedado bizcos modelo ejemplo de cómo se regula una proteína a corto plazo si no sigo ¿eh? ¿qué no entendéis? no me hacéis nada ¿no? sigo y después os lo aclaro venga no os preocupéis ¿vale? modelo de regulación a largo plazo ¿vale? a largo plazo sí que a lo mejor no necesito que sea algo tan inmediato como que una proteína viene y va o una proteína se sintetiza o no ¿vale? sí que necesito que sean cambios más profundos que a lo mejor me inactiven parte del ADN ¿vale? o una secuencia que no vaya a necesitar este modelo a largo plazo implica una activación de tipo permanente que puede ser de dos tipos bien meter una sustancia química que produzca un cambio en el ADN que impida que el ARN se pueda transcribir eso se llama metilación o bien apretar tanto el ADN para que el ARN polimerasa no se pueda juntar a él no se puede unir a él eso se llama condensación ¿vale? ejemplos de esa regulación a largo plazo lo tenemos en la inactivación del cromosoma X de las mujeres nosotros tenemos dos cromosomas X los hombres solo tienen uno pero nosotros no tenemos el doble de proteínas generadas por los cromosomas X sino que tenemos las mismas que los hombres ¿cómo se explica esto? porque hay una de esas proteínas hay un cromosoma X que está inactivo ¿vale? que está tan condensado tan condensado que lo que hace es que no sinteticemos el doble de proteínas ¿bien? eso es lo que explica que hay determinadas enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne ¿qué pasa con la distrofia muscular de Duchenne? que hay hay un fallo en uno de los cromosomas X ¿vale? pero hay ese cromosoma X está inactivo en unas determinadas células musculares o no aquellos cromosomas que estén inactivos harán que las células musculares estén sanas aquellos cromosomas donde el X esté activo y esté defectuoso harán que las células musculares fallen ¿bien? bueno hijos pues nada sigo vamos al segundo bloque ¿estáis preparados? vea que me quedan 25 minutos y que lo voy a dar ya hemos visto cómo está constituido químicamente el ADN lo de las bases nitrogenadas cómo se produce cómo se transcribe ¿vale? el ADN que está en mis cromosomas muy bien ¿cuántos cromosomas tengo en las células de mi cuerpo? estos de aquí que es lo que vamos a ver ahora ¿vale? vamos a ver ahora la teoría cromosómica de la herencia volvemos a la parte de atrás ¿vale? vale yo os he dicho que los genes están en los cromosomas concretamente puestos aquí tin 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 ordenados en lo que se llaman las cromátidas que son cada uno de los palitos ¿vale? que forman un cromosoma ¿bien? el cromosoma entero está formado por las dos cromátidas una que viene de mi madre y una que viene de mi padre y yo tengo aquí gen A gen B gen C gen D gen E gen F cada gen colocado en su sitio que se llama LOCI ¿bien? vale sabéis que yo recibo la mitad del material genético de mi madre la mitad del material genético de mi padre de tal manera que para el cromosoma 1 que se encarga a lo mejor de los genes del 1 al 100 tengo una cromática de mi madre y una cromática de mi padre esto se llama cromosomas vale ojo que en el libro hablan indistintamente de cromosomas cromosomas homólogos y cromosomas para referirse a las cromáticas entonces genera bastante confusión ¿vale? bien este es mi cromosoma 1 que tiene los genes pues del 1 al 100 perfecto me parece muy bien ¿cuántos cromosomas tengo yo? 46 46 agrupados por parejas de tal manera que tengo 23 pares 23 pares de cromosomas ¿vale? 23 pares de cromosomas que tengo en todas mis células que yo considero diploides ¿vale? ¿qué es una célula diploide? es cualquier célula de mi cuerpo excepto los gametos pero entonces ahí serían en la pareja hay 4 cromosomas no este es un cromosoma 2, 3, 4 23 ¿vale? yo tengo 23 parejas de cromosomas o sea tengo 46 cromosomas o 46 cromátidas para ser más exactos ¿vale? claro entonces claro son 46 cromátidas no cromosomas pero en el libro se utilizan indistintamente cromosomas o cromátidas entonces no os quedéis solo con eso ¿vale? porque pueden referirse a 46 cromosomas para hacer preferencia a cada una de las cromátidas ¿vale? entonces volvemos yo tengo 23 pares de cromosomas homólogos ¿sí? ¿vale? o 46 cromátidas en lo que son las células diploides de mi cuerpo la célula de mi pulmón tiene venga venga no os asustéis que no pasa nada la célula de mi pulmón tiene 23 pares de cromosomas la célula de mi dedo tiene 23 pares la célula de mi dedo tiene 23 pares pero toda esta información genética que yo recibo de mi padre y de mi madre en un determinado momento tengo que transmitírsela a mis hijos ¿me tengo que transmitir estos 46 cromosomas? no tengo que transmitirle la mitad porque la otra mitad vendrá de su padre entonces tenderé células diploides todas de mi cuerpo con 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas y en un determinado momento tendré células haploides que tendrán un solo juego de cromosomas ¿bien? y esas células haploides en el caso de los seres humanos solo serán los óvulos y los estromatofóides ¿bien? muy idénticos ¿no? al cromático no a ver digo cada par de cromático o sea esta idéntica a esta esta idéntica a esta no no son idénticas ¿vale? tienen tienen por decirlo así los mismos genes uno de mi padre y uno de mi madre aquí tengo el gen A y aquí tengo el gen A pero recordad que de cada gen yo tengo alelos entonces a lo mejor yo tengo el alelo a mayúscula de mi madre y el alelo a minúscula de mi padre te reproduces calipasas ¡ah! esto es lo que voy a explicar ahora ¿vale? esto es lo que voy a explicar ahora tranquilidados tranquilidados esto es lo que voy a explicar ¿vale? células diploides todas las de mi cuerpo células haploides ¿vale? las que forman los gametos con la mitad de cromosomas que las células normales ¿cómo hago para pasar de 46 cromosomas a 23 que es la que forman lo que son las células de mi óvulo y de mis espermatozoides mediante un proceso de división celular que se llama meiosis ¿vale? en la meiosis tranquila mujer no te preocupes en la meiosis es donde pasan todos estos de ¿qué información le paso a mis hijos? ¿esta o esta? ¿vale? es donde se producen los fenómenos de recombinación de ligamiento para ver qué tipo de información le paso yo a mis desayunos ¿vale? y en la meiosis yo paso de una célula con 46 cromosomas ¿vale? a cuatro células hijas con 23 y a ver quién es el listo que me saca estos cálculos ¿vale? ¿cómo soy capaz de pasar de una célula con 46 a esto es loquito que es teórico cuatro células que tienen 23 porque primero ahí está venga vamos porque primero tengo una fase previa que se llama interfase donde el material genético se duplica ¿vale? veis antes os expliqué antes cómo se duplicaba el material genético mediante el principio y complementariedad de las bases ahora tengo una célula con 46 cromosomas y lo que quiero es generar cuatro células que tienen 23 cromosomas ¿vale? eso sólo lo puedo hacer a través de la meiosis ¿vale? esto la división celular de la meiosis sólo sucede para generar los gametos ¿bien? y es una reducción de material genético ¿bien? la división matemática de toda la vida de tengo cuatro divido y tengo dos se llama mitosis ¿bien? vale ¿cómo es la meiosis? la meiosis es un doble proceso de división que se diferencia meiosis uno y meiosis dos venga no te pierdas que ahora voy ¿qué pasa en la meiosis uno? ¿vale? que en la meiosis uno yo duplico el material genético de la interfase y agrupo esos cromosomas por parejas este es el cromosoma original y este es el cromosoma duplicado ¿bien? aquí es donde hay intercambio de material genético donde unos cromosomas se pasan a lo mejor el gen o el alelo A o el alelo C o el alelo A mayúscula o el alelo B minúscula ¿vale? y en la primera meiosis lo que hago es dividir esas parejas de cromosomas homólogos ¿bien? venga chicos venga venga que no os perdáis ¿mediante qué proceso? profase metafase a la fase y te lo fase estos los chapas que no tienen mucho sentido ¿vale? ¿cómo inicia la meiosis uno? cuando los cromosomas homólogos se aparean formando pétradas que es esto de aquí ¿vale? yo tengo este cromosoma original y este cromosoma que he duplicado en la interfaz y en un primer momento se agrupan entre ellos y forman tétradas ¿vale? cuando se agrupan entre ellos puede haber intercambio de material genético entre uno y otro que se llaman fenómenos de recombinación y legamiento que después veremos ¿vale? y al finalizar la meiosis uno yo divido por aquí resulta que ahora a lo mejor el alelo A ha pasado a estar aquí ¿vale? o ha cambiado de sitio termina la meiosis uno con la telofase uno y lo que yo tengo son dos células hijos con la mitad de los cromosomas de las células originales o sea tengo dos células hijas que son diploides ¿qué pasará en la meiosis dos? que yo lo que dividiré son las cromáticas y tendré esta célula hija que es haploide esta célula hija haploide esta célula hija que es haploide ¿vale? aquí a lo mejor tengo el alelo a minúscula y aquí a lo mejor lo que tengo es el alelo a minúscula ¿bien? ¿cómo se producen los fenómenos de recombinación y ligamiento que habíamos dicho que pasaban en la meiosis uno? porque bien los genes están muy juntos o bien los genes están separadas ¿vale? en el sobrecruzamiento o entrecruzamiento lo que hay es intercambio de alelos independientes ¿vale? este alelo A cambia por el alelo A que está en la pareja de cromosomos homólogos ¿vale? ¿qué pasa si estos dos genes están muy juntos que a lo mejor son yo lo que intercambio con la pareja de cromosoma homólogo no es el alelo independiente sino que son el alelo A y el alelo B juntos eso es lo que se llama ligamento ¿qué tal? ¿bien? ¿os hago un resumen? venga te voy bien de tiempo venga no os desesperéis que esto cuesta pillar al principio pero después es una torre a llutar ¿vale? acabamos de ver cómo se componen químicamente mis genes ¿vale? la segunda parte es saber dónde están localizados esos genes en mis cromosomas en estos cromosomas de aquí 23 van de cromosomas o 46 cromosomas las secas ¿vale? en estos cromosomas yo tengo aquí todos los genes que necesitan las células ¿para qué? para producir proteínas pero yo tengo este cromosoma que viene de mi madre y este cromosoma que viene de mi padre de tal manera que si soy una célula normal si soy una célula de pulmón soy así con mis dos cromátidas pero si soy un gameto si soy un óvulo si soy un espermatozoide tengo que reducir esta información genética a la mitad porque la otra información genética o la otra mitad tendrá que venir del otro pojento ¿vale? para reducir 46 cromosomas en 4 células hijas de 23 ¿eh? ¿eh? 4 ¿eh? ¿por qué 4? joder es que ahora no sé cómo explicaroslo eso bueno deja que lo busque y te lo digo para la próxima vez porque la verdad es que no sé por qué 4 bueno no sí que sé por qué 4 bueno te lo explico la próxima vez quedaros conmigo un momento ¿vale? para reducir esto que son 46 en 4 de 23 necesito tener una primera duplicación de material ¿vale? y después tener una doble división a esa doble división se llama meiosis que será meiosis 1 meiosis 2 duplico esto resulta que tengo 4 cromosomas o 2 cromosomas que son 1 y en la primera reducción meiótica en la primera meiosis lo que hago es separarlos en la segunda división meiótica lo que haré será separar las cromátidas y ahí ya tengo un espanotofoide o un óvulo ¿vale? la otra parte o la otra mitad del material genético vendrá del otro pacífico ¿bien? venga que me quedan 5 minutos y termino este tema vale yo os he hablado de todos estos cromosomas que tiene mi cuerpo pero no todos son iguales ¿por qué? porque hay unos que se llaman autosomas que son los 22 primeros que son estos de aquí ¡ojo! pero el último cromosoma es el cromosoma que me determina el sexo del individuo ¿vale? que es el cromosoma sexual ¿sí? ¿bien? vale lo que habíamos visto de enfermedades de transmisión de alelos y demás no será igual si el gen está en un autosoma que si el gen está en el cromosoma sexual ¿bien? si la enfermedad se transmite a través de un autosoma tendré una transmisión autosómica dominante o autosómica recesiva si la enfermedad se transmite ligada al cromosoma sexual tendré transmisión ligada al sexo ¿bien? venga 5 minutos ¿verdad? y después lo digo ¿cómo es la transmisión autosómica de tipo dominante? es debida a un alelo dominante ¿vale? de tal manera que los homocigóticos dominantes y los heterocigóticos ¿vale? estarán enfermos los únicos que estarán sanos serán los homocigóticos recesivos ¿vale? este es el tipo de transmisión que se da en la enfermedad o corea de Huntington homocigótico dominante y heterocigótico son enfermos los únicos que son sanos son los homocigóticos recesivos ¿por qué? porque es debida a un alelo a un alelo de tipo dominante que se da en los autosomas ¿bien? lo tengo con energía pero vosotros estáis vamos vamos otro tipo de transmisión transmisión autosómica dominante ¿qué pasará con la transmisión autosómica recesiva? ¿que será debida a un alelo ¿qué? recesivo de tal manera que los enfermos serán los homocigóticos recesivos los sanos serán los homocigóticos dominantes ¿pero qué pasa con los heterocigóticos? aquellos que tienen el alelo recesivo no en la suficiente cantidad como para ser enfermos que serán portadores de la enfermedad pero no estarán afectados ¿vale? esto es lo que sucede en la enfermedad de Peisach ¿vale? este es enfermo porque es a minúscula a minúscula y la transmisión de enfermedad es debido a un alelo recesivo en un autosoma este es un individuo sano porque es a mayúscula a mayúscula ¿qué pasa con estos de aquí? que tienen el alelo que está enfermo pero ellos no son individuos enfermos solo lo están transmitiendo ¿bien? venga me queda por último la transmisión picada al sexo que se debe principalmente al cromosoma masculino no hija no en este caso vamos a echarle la culpa a las mujeres se debe al cromosoma X ¿vale? ¿qué pasa con el cromosoma X? que en las mujeres tenemos dos y los hombres solo tienen uno de tal manera que si el único cromosoma X enfermo se encuentra en los hombres obligatoriamente serán ¿qué? enfermos ¿pero qué pasará con las mujeres? que seremos enfermas si tenemos nuestros dos cromosomas X afectados si solo tenemos un cromosoma X seremos portadoras esto es lo que pasa por ejemplo con el daltonismo y la hemofilia como la transmisión principalmente en 80% es ligada al cromosoma X cambiará la manifestación de la enfermedad en hombres y en mujeres si en hombres el cromosoma X está afectado obligatoriamente es un individuo que está enfermo solo podrá ser sano si tiene el cromosoma X libre las mujeres si tenemos nuestros un cromosoma X afectado seremos portadoras y solo seremos sanas si tenemos los dos cromosomas X sin estar afectados bien de tal manera que yo podré hablar por ejemplo de un hombre portador de la hemofilia no no solo las mujeres podemos ser portadoras yo podré hablar de una portadora o un portador de una enfermedad que es autosómica dominante no porque la la transmisión autosómica dominante es debida a un alelo dominante de tal manera que solo habrá enfermos o sanos bien venga que este es vuestro tema 2 que está estupendo ¿entendisteis o no entendisteis? más o menos requir ching ¿vale? cuando en casa os estudiáis esto y esto espera espera que no te he cuidado que es puramente teórico venga os pongo dos ejemplos y me voy no os preocupéis por ejemplo cuando hablamos de un intron os lo dejo en la presentación cuando hablamos de un intron ¿a qué nos estamos refiriendo? la B es una secuencia de A y de N yo sé que os lo expliqué con la ARN pero es una secuencia de ADN que no se utiliza para codificar la secuencia de aminoácidos ¿por qué? porque cuando se transforma en ARN se elimina ¿vale? venga esto es lo que tiene el truco ¿cuál de las siguientes formas de regulación? bueno esto no pasa nada este es el modo de verlo pero lo que me interesa es que sepamos esto ¿vale? ejemplos que pueden caer ¿qué probabilidad tendría una mujer de padecer hemofilia si su padre es hemofílico y su madre no es portadora ni sube la enfermedad ni sube la enfermedad tenéis que saber que la hemofilia bien es una enfermedad ligada al sexo tenéis que saber lo que es que el padre sea hemofílico entonces si el padre es hemofílico este es su genotipo ¿bien? si su madre no es portadora ni esa enfermedad la madre será bien y estas son las posibles combinadoras entonces la enfermedad no la puede parecer 0% ¿por qué? porque las chicas que salen de aquí no son enfermas son portadoras ¿bien? vale pues nada ya os dejo vale podéis ir a la casa gracias a todos